¡Suscríbete al canal! ¡Ya comienza el juego! ¡Suscríbete al canal! ¡Mala pelota! ¡Mala pelota! 1 a 0 por la mitad Pidió tiempo Pidió tiempo 1 a 0 por la mitad Pidió tiempo ¡Mala pelota! ¡Mala pelota! ¡Mala pelota! ¡Mala pelota! ¡Mala pelota! 1 a 0 por la mitad Pidió tiempo ¡Mala pelota! ¡Mala pelota! ¡Mala pelota! ¡Mala pelota! ¡Mala pelota! ¡Mala pelota! 3 a 2 3 iguales ¡Gracias! 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 Tres iguales al juego Cuatro, tres ¡Gracias! Cinco, tres ¡Cambio! Pidió tiempo Cinco, tres el juego, gana mitad ahí ¡Gracias! ¡Vamos! 5-4 ganó el milla aquí Buena pelota. 6-4 Tiempo Tiempo 6-5 6 iguales 6 iguales pasan a 5 1-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 Tiempo 2-0 Gana velo 2-0 2-0 3-0, Granabelo. 4-0, Granabelo. 4-0, Granabelo. Terminó el partido. 5-0. Victoria de Velo, de Niño de Oro, el número 1. ¡Gracias! ¡Gracias!